y tenemos aquí en el estudio a Irma Martínez, ella nos acompaña del Instituto Gestal, es psicoterapeuta. Bienvenida Irma. Buenas noches Meritzi, buenas noches a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy ya en otras ocasiones, tanto en este horario como también en el de las dos de la tarde, hemos hablado un poquito de qué es lo que se hace en el Instituto de Gestal. El día de hoy nos gustaría conocer acerca pues de la psicoterapia humanista, un término quizá un tanto extraño que pocas personas conocen o que se les les da curiosidad saber de qué se trata. Ok, pues mira, la psicoterapia humanista es un tipo de psicoterapia que surge a partir de los años 50 del siglo XX y bueno, finalmente su objetivo es acompañar, ayudar a las personas en la resolución y en la búsqueda de soluciones de sus problemas cotidianos. A diferencia de otros enfoques, este es un movimiento que surge después del psicoanálisis y el conductismo como la tercera fuerza y es una visión diferente del ser humano y donde el abordaje es muy distinto, es una manera como más de acercarse a los problemas cotidianos de la vida. O sea, cualquiera que tenga conflictos interpersonales, problemas en su vida, porque todos, todos tenemos problemas, o sea, todos lo vivimos, ¿no? Entonces, este, la psicoterapia, bueno, pues humanista surge a partir de una visión diferente del ser humano. Y justo ahorita que comentabas, bueno, todos tenemos problemas, quizá mucha gente incluso al ir al psicólogo dice, ¿cómo una persona que a lo mejor tiene el mismo nivel de problemas que yo me va a venir a ayudar con los míos? ¿Qué tipo de formación requieren aquellos estudiantes que quieran formarse como psicoterapeutas humanistas? Pues mira, Meritzi, la formación es profesional, es este, son profesionales superiores, que incluye disciplinas como la filosofía, la psicología y la educación. Y finalmente, bueno, el abordaje es multidisciplinario para el acompañamiento a la persona en la resolución y en la búsqueda de sus soluciones, ¿no? Intentamos que el profesional que surge del instituto tenga una formación completa donde esté, pues, ahora sí que para el cliente, para la persona, acompañándola en su propio proceso de crecimiento personal. ¿Cuáles son los beneficios tanto que a ti te dan de visitar a un psicoterapeuta humanista como los que tú obtienes al convertirte en un psicoterapeuta? A ver, pues mira, la psicoterapia humanista, este, brinda ayuda a toda aquella persona que tenga problemas de la vida cotidiana, que tenga conflictos interpersonales, que tenga cualquier tipo de dificultad en su vida. Y, bueno, como terapeuta o como psicoterapeuta, que la ayuda que nos da como formadores, este, finalmente, pues, es poder trabajar en nuestros propios asuntos. Estamos capacitados, estamos preparados, estamos con nuestro propio proceso personal, de manera que podamos brindar al otro, pues, un mejor acompañamiento. Nosotros estamos al servicio del otro en la búsqueda de sus propios recursos para la resolución de problemas. De acuerdo, hace un momento tocábamos el tema de la psicología. ¿Qué diferencia existe entre la psicología clínica y la psicoterapia humanista? Porque pareciera que van muy de la mano. Sí, sin embargo, sí hay una diferencia. Y la esencial es que mientras la psicoterapia humanista ve las dificultades psicológicas y todos los problemas de la vida cotidiana como parte de eso, parte de lo que es la vida, ¿no? La psicología clínica tiene otro abordaje diferente. Es un abordaje como desde un modelo más curativo, ¿no? Los psicólogos clínicos están a través de un proceso curativo donde a la persona se le llama paciente y a diferencia de nosotros que le llamamos a la persona que acude en busca de ayuda consultante, ¿no? Entonces, básicamente, la relación que surge entre el psicoterapeuta y el cliente o consultante es diferente a la relación que surge entre el psicólogo clínico y la persona o paciente, ¿no? Como que allá el proceso es curativo y de alguna manera la persona se cura cuando el psicólogo le da de alta. Entonces, para nosotros, no. Aquí cualquiera puede asistir a psicoterapia en búsqueda de, como he dicho anteriormente, resolución de problemas, una búsqueda interna, resolver crisis que van asociadas con la vida misma como la adolescencia, las relaciones de pareja, la sexualidad, cualquier conflicto inherente a la vida, ¿no? Estas crisis existenciales que podemos tener todos en la vida. Y que todo mundo tenemos en algún momento. Así es. Y también en la búsqueda del propio bienestar y desarrollo personal, ¿no? Es algo limitado solamente a gente que tenga un trastorno porque a lo mejor desde la psicología clínica el abordaje es distinto. Pero también hay como este pensamiento de que la persona puede llegar a tener ciertos trastornos de salud mental. Entiendo entonces que tampoco hay límites de edades. En este caso puede tener un niño desde primaria que al parecer tenga quizá algunos problemas según lo que sus padres observan o quizá él mismo, ¿no? Diga, ¿sabes qué, mamá? Tengo ciertos problemas con mis compañeros, etcétera. Me gustaría asistir como personas, adultos mayores quizá. Claro, mira, para esto tenemos como diferentes ramas. Las dos principales psicoterapias humanistas son el enfoque centrado en la persona. Que de alguna manera, bueno, atiende a cualquier persona de cualquier edad en cualquier etapa de su vida. Y es un acompañamiento. Surge a través de una relación de diálogo, empática, de respeto, ¿no? Donde nosotros acompañamos a la persona a que encuentre sus propias soluciones, sus propios recursos. No pretendemos tomar decisiones por ellos. No damos consejos. Se le llama counseling, que traducido literalmente al español sería como consultoría. Y esa es una vertiente. La otra gran rama que es la psicoterapia gestal y proviene, bueno, de su fundador o de promotor, Fritz Peirce. Y de alguna manera, bueno, pues son estas dos grandes corrientes. El enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y la psicoterapia gestal, cuyo máximo exponente es Fritz Peirce. Entonces, a partir de ahí tenemos ya diferentes especialidades que también pueden ser para atender niños y adolescentes, por ejemplo. Claro. Irma, antes de finalizar, pláticanos un poquito de los programas que ya tienen para el mes de agosto. Ah, pues mira, quisiera venir a invitar a todo tu auditorio. Claro que sí. Que se animen y puedan hacer una cita. Ahorita les voy a pasar los teléfonos, pero una cita para una entrevista informativa. Ahora en agosto estamos por iniciar cuatro programas principales que serían la especialidad en enfoque centrado en la persona, la especialidad en psicoterapia gestalt, la licenciatura en desarrollo humano y la maestría en educación centrada en la persona. Son cuatro principales programas. Los cuatro cuentan con reconocimiento de validez oficial ante la SEP. Y bueno, tenemos también otros programas que ya son cursos, diplomados, etcétera, de todo tipo, desde adicciones, sexualidad. O sea, pero me gustaría invitarlos a que se animen y hagan su propia entrevista informativa para que vean cuál es el programa que mejor les ajusta a sus necesidades. Perfecto. Irma, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si quieres dar nada más rápidamente los teléfonos. Sí, bueno, los teléfonos son el 322-8874 y 316-0729. Existe una página que es www.institutodegestalt.edu.mx. Y nada más finalizar con que estamos muy contentos de que ahora en agosto justamente estamos cumpliendo 25 años de haber iniciado esta labor formando personas y dando el servicio a la comunidad. Pues muchas felicidades también por eso. Muchas gracias, Meritzi. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Hacemos un breve corte. Quédese con nosotros. No tenemos más noticias. Gracias.